...protocolo, porque recordemos que el año pasado fue un protocolo muy, muy, muy acotado a la pandemia, ¿sí? Que si bien todavía no hemos salido de la pandemia, pero bueno, ahora tenemos algunas aperturas más amplias, digo, más cantidad de gente, pero sin perder todo lo concerniente a lo protocolar, digo, a todo lo que hay que hacer y todo lo que no hay que hacer en los distintos campings y piletas de la provincia. En estatus generales, ¿cómo estamos en porcentaje? Se puede decir porque todavía es poco temprano, faltan un par de días más como para que empiece la temporada, pero ¿cómo estamos en general? ¿Cómo ven ustedes que están preparándose los diferentes, los diferentes laboratorios? Bueno, muy bien lo has dicho, todavía nosotros estamos trabajando en el protocolo de las piletas, de los campings, de los clubes del dique de Uyum, y también estamos trabajando por un pedido de la ministra y del ministro de Desarrollo Humano en lo que es las colonias, de verdad, ¿sí? Recordemos que todo esto junta gran cantidad de chicos y también tenemos que... El año pasado no se hizo y este año se va a hacer, aparentemente, y estamos trabajando en un protocolo que es totalmente distinto a los protocolos de las piletas y de los clubes que ya estamos acostumbrados, ¿no? Y el movimiento, la gente de los clubes está viniendo constantemente para ver cuándo se va a hacer la apertura, ¿sí? Pero bueno, seguramente... Yo sé que la apertura no atende al club, sino directamente un estatus de salud. Exactamente, nosotros vamos a emitir el protocolo y bueno, a partir de ahí se empieza a hacer la inscripción para que la gente, los presidentes o los directivos de los clubes ya sepan a qué se tienen que abocar y a qué tienen que... a lo cual se tienen que estar acondicionados de acuerdo al protocolo nuestro. Por ejemplo, ¿algunos ítems o tips específicos que necesita saber un club como para que... Digamos, este es el talón de Aquiles para que se habilite o no una pileta? Bueno, pero por ejemplo, las piletas va a quedar algo parecido a lo del año pasado, ¿sí? Todo lo concerniente a que tenemos que tener un guardavidas, ¿sí? Que esté acreditado por la Secretaría de Deportes. Las piletas no tienen que estar ocupadas en su capacidad, sino en un 70%, digo, de bañistas, ¿no? Y alrededor de las piletas, como todos sabemos, siempre hay familia, siempre hay grupos de amigos. Bueno, acá se van a seguir manteniendo las burbujas, porque eso es fundamental. El año pasado eran al principio creo que de cuatro, después terminaron siendo de seis, tal cual, como si uno fuera al bar a tomar algo, mismo en casa la pileta. Exactamente, exactamente. De acuerdo a la apertura que se está haciendo, esto también se trae a las piletas, ¿sí? Y si en algunos clubes tenemos, por ejemplo, un salón para eventos, y que generalmente siempre se suelen ocupar estos salones, tienen que tener una capacidad de ocupación del 70%. ¿En este caso hay una fecha límite a la temporada para presentar todos los papeles, las habilitaciones y demás? No, 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 no. Nosotros hacemos la apertura y generalmente hasta que no está habilitada no pueden abrirla. Así que los clubes ya tienen todo ese movimiento aceitado y en el transcurso de pocos días... ¿Ya en este mes? Sí, sí, generalmente nosotros ya largamos la inscripción y ya los clubes saben, ¿no? O sea, ellos constantemente están viniendo a preguntar, así que bueno, ya la semana que viene creo que ya vamos a empezar. ¿Se redoblan los esfuerzos en los controles con respecto a estos tipos de habilitaciones? ¿Cómo se comienza el tema? Más que nada, porque estamos hablando de que siempre el Gran San Juan es el que más narratorios tiene, pero también hay otras zonas y piletas que por ahí a lo mejor no están dentro del ámbito de salud pública, pero que tienen bañistas pagos. No, no, no. Para que una pileta pueda abrir sus puertas al público tiene que estar habilitada por el Ministerio de Salud Pública. Tanto pública como privada, ¿sí? A partir de ahí nosotros hacemos todo lo que es los requisitorios, ¿no? Para la habilitación de la misma, pero como te decía recién, siempre todas cumplen, ¿sí? No hay problemas con las piletas. Hasta los balnearios de las zonas alejadas, ¿sí? Tenemos varios balnearios de las zonas alejadas que se han ayornado a todo lo conscendiente a la habilitación y todos los años vienen a habilitarlo. ¿Se llegará con tiempo con las refacciones y demás para lo que es la próxima colonia de verano, teniendo en cuenta que el gobierno indicó que 25.000 serían los chicos que querían apuntarle? No, no, no. Eso yo no lo puedo decir. No me compete, lo que sí, como te decía recién, estamos trabajando ya, hoy lo creo que lo terminamos, al protocolo para las colonias de verano y todo lo conscendiente a lo que nos ha solicitado la Ministra, junto con el Ministro de Desarrollo Humano. Entonces, para recordar, para los que quieran habilitar su natatorio, tiene que venir acá a tercer piso, a Salud Pública directamente, a pedir todos los papeles correspondientes para inscribirse. Exactamente, a la división, específicamente a la división saneamiento del medio, que ahí es donde se otorgan todos los requisitos para la inscripción. Doctor, gracias. Gracias a ustedes.